En un presunto acto de corrupción orquestado por el precandidato del PAN a la diputación local por el distrito de Jutla de Crespo, Rubel Salinas, elementos de las policías estatal y federal liberaron a un hombre que atropelló a un ciclista el pasado sábado sobre la carretera federal 175 en inmediaciones del municipio de Cimatlán de Álvarez. De acuerdo con la versión de Zulem Marbella Pinacho, hija de la víctima, el responsable del percance, que conducía una motocicleta con exceso de velocidad, identificado únicamente como Diego N., fue detenido por elementos de la policía vial, pero luego de unos minutos, tras la intervención de Rubel Salinas, fue dejado en libertad. Nunca detuvieron o no tienen en calidad de detenido a la persona que atropelló a mi papá. Llegó como su representante el joven Rubel Salinas. No se quieren hacer cargo del hecho ocurrido, de las lesiones que ocasionaron a mi padre. Y también cabe mencionar que nosotros lo único que pedimos es que se hagan responsables y que se analice bien el caso, que no se haga tráfico de influencias en él y que más que nada vean por la salud de mi papá, ya que mi familia depende del trabajo que él realiza. No conforme con ello, las autoridades responsabilizaron del percance al ciclista, identificado como Benito Pinacho Pinacho, a pesar de que el conductor de la motocicleta lo embistió al intentar rebasar a otro vehículo por el lado derecho del carril de baja velocidad en una zona no apta para el tránsito de vehículos de motor. Cuando llegó el federal de caminos, automáticamente señaló que el culpable era el desincisionado, sin en ningún momento tomar una declaración, nada más dirigirse a mi mamá de esa forma. Rubel, al terminar el proceso y en el que fue liberado su familiar, dijo que esta vez la justicia les había favorecido y que nosotros no habíamos querido llegar a un acuerdo previo a esto. El tránsito del estado ya había estado desde que mi papá fue trasladado de la ambulancia, llegó automáticamente. Estuvieron esperando al federal alrededor de unas tres horas y cuando ya llega el federal, pues él dice que para qué lo esperan, si él no es un perito, o sea que él nada más iba a ver qué pasaba, que lo habían llamado. Automáticamente en esto llega el tránsito del estado, lo abrazan, se voltean, dan la espalda a los implicados y se abrazan sospechosamente introduciendo algo en su camisola del federal. Tras el accidente, Benito Pinacho sufrió lesiones en una de sus extremidades, cuya etapa de recuperación, en la que deberán ser erogados al menos 70 mil pesos, demorará seis meses. En ese tiempo, el hombre que se dedica a la albañilería no podrá trabajar. De acuerdo con los allegados de lesionado, el elemento de la Policía Federal que permitió la liberación del presunto culpable responde a las iniciales de LG Roble y patrullaba la unidad 12040 de la Policía Federal. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.